¡Mamá! ¡Una baliz! ¡Es en tu laboral! ¡No, no aquí está! ¿Cómo? ¡ Voy a encontrarlos! Pero mamá, estoy superando aquí y no es la que está aquí ¡Ahí! ¿Y qué es? No es posible Bueno, gracias mamá, ya te amo ¡De nada! pero ¿qué es lo que me meto en mi baliza? mamá ¿qué quieres? ¿puedes ayudarme a hacer mi baliza? ok, pero rápido bueno, como vas a ir a Lyon la va a croire tu debes aprender a ver mi juego no, 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 no es aquí un pol un anormal un anormal un vest un vest un set un pantalón un pantalón y un pyjama oh mon die, es demasiado no, 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 no tu me metes en tu baliza solo un pyjama un pantalón un pantalón pero no, 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 no no, 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 no y la carta de la venta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.